Con alto orgulloso de mi cultura Dejo a los perplejos, no me molesta el espejo Ya no soy más un pendejo, cada vez estoy más viejo de mi país Estoy lejos, vine por lo que merezco No me importa tus complejos, de lo que pose parezco Oídos sordos para todos los necios Decía mi madre cuando era solo un pibe Saludos a quien grita negro con desprecio Y un buen día para el que les... Hola, ¿qué tal amigos, amigas de Fogón en Fogón? Bueno, hoy les quería comentar Sobre una nota publicada en el diario La Prensa Por la periodista Karina Mariani Salió unos días, hace unos días publicada La nota titulada Disney y la dictadura de los ofendidos La nota hace un recorrido por varias películas Donde se detectan varias representaciones racistas Machistas, discriminatorias Y a partir de esto la periodista dice que hay una dictadura de los ofendidos Es decir, como que somos unos totalitarios nosotros Que vamos en contra del arte, de la creatividad Pero ella en ningún momento reflexiona sobre lo que representan Esas caricaturas que se hacen sobre la comunidad afrodescendiente Cómo se la denigra Cómo se la maltrata en estas películas Sino que se preocupa en decir que Ahora nosotros somos una dictadura, somos el mal O sea, ellos en ningún momento son el mal O es una dictadura, un totalitarismo Siempre es el otro El que está en una situación de desventaja Ellos nunca se piensan como que son totalitarios O unos déspotas Sino que nosotros veníamos a representar todo eso Y lo que llega al punto de decir que El arte que no ofende a nadie Si el arte llega a no ofender a nadie Estamos fritos Es decir, para ella el arte tiene que ofender a alguien O sea, se pueden hacer un montón de representaciones De críticas De, no sé, de sátiras De humor Pero sin ofender a nadie ¿Para qué hay que ofender a alguien? O sea, está claro que Tiene esa postura Porque estas películas no la ofenden a ella No la critican a ella No la denigran a ella No la hacen parecer una caricatura Entonces, bueno, da el ejemplo De también la película De lo que el viento se llevó También que hace unos meses También fue criticada Por esta postura racista que tenía Pero lo más interesante de todo Es ver las distintas notas Que fue publicando ahí en la página web De la prensa Uno puede ver el historial de notas De esta periodista Y es impactante Porque saca notas Contra los pueblos originarios Contra el feminismo Reivindicando a Sarmiento A Roca Despotricando contra los movimientos de izquierda Llega a decir que el lenguaje inclusivo Es totalitario Es decir, repite su lógica De siempre lo nuevo Lo que critica el status quo Es algo totalitario Ellos nunca son totalitarios El lenguaje así como está La situación racial así como está No es totalitaria Siempre el totalitario es el otro El que viene a cuestionar La situación actual Y bueno En estos días también Se dio otra noticia Que circuló por varios medios Sobre una nena de 9 años Afroamericana Que fue detenida Esposada Y le tiraron gas pimienta Mientras estaba esposada Dentro del patrullero De una de las policías De Estados Unidos Y ese video circuló Se hizo viral En los medios argentinos Porque en todo momento Se habla de racismo Y de esa agresión racista Pero siempre en Estados Unidos Nunca se llega a comparar Con una situación Que se puede dar acá Con las policías del país O de las provincias Y otra nota Que también se dio En estos días Fue el caso De una mujer venezolana Que fue abusada Fue engañada Por el tema De que buscaba trabajo Y una persona Un personaje La engañó Ofreciéndole trabajo Y finalmente Terminó abusando de ella Se circularon Muchas críticas Porque dejaron Al abusador libre Y la chica Sigue teniendo miedo Y es interesante Ver como en este caso Una chica No blanca Inmigrante Las marchas Que se dieron Reclamando justicia Y que se Se encarcele A esta persona No fue Acompañada Masivamente Por el movimiento De mujeres Es decir Muchas Mujeres Plantean La interseccionalidad O hablan De incluir El racismo Dentro del feminismo Que es un tema Para tratar Pero en las marchas Que se dieron Por esta chica Reclamando Por justicia Por ella Y que se juzgue Al abusador Las marchas Podemos ver Que no fueron masivas Y bueno Esto es algo Para repensar Dentro del movimiento Y finalmente Dos noticias Le quería pasar El sábado El sábado 6 de febrero Hacemos un encuentro De percusión En la página De Facebook De Espacio Malcom Pueden ver Este toque Cimarron Que vamos a hacer Así que Así que ahí Tienen toda la información Para ver Y después También La otra noticia Era que La semana pasada Se realizó La inauguración Virtual De la muestra Afroamericanos En el centro De fotografía De Montevideo Es una muestra Que incluye Un montón De miradas Sobre La población Afrodescendiente Y bueno Nosotros participamos De la muestra Seguramente Participaremos En charlas Que se van a dar A futuro Ahí en la página Del centro De fotografía Se puede realizar Un recorrido Virtual De la muestra Después Nosotros también Vamos a subir A nuestras redes Seguramente Algunas de las imágenes Que nos pasaron Y bueno Esta exposición Está abierta Hasta Agosto Según me dijeron Entonces Esperemos Que cuando Toda esta situación Sanitaria Pase Y se calme Un poco Podamos Hacer Una muestra Presencial Y están todos Invitados A ver la muestra Esa Que es muy interesante Así que Eso Sería Por ahora Y para la próxima Semana Les recomiendo Que vean Los temas Que van a salir En relación Al Super Bowl A la final Del fútbol Americano Que se da En Estados Unidos Que es uno De los eventos Más importantes Que mueven Millones de dólares Y bueno Para la próxima semana Vamos a ver Que podemos charlar Acerca de eso Y que Que se ve Que se muestra Que se replica Sobre ese evento Así que Bueno Los despido Hasta la semana Que viene Nos estamos viendo Unidos como humanos Que solo quieren ser libres Entendamos que Somos todos iguales Porque mirar la piel Si tú eres lo que vale Que cada uno piense Y viva siendo el mismo Y que el respeto Y el amor Le ganen al racismo Todo es como me piso O tal vez como me vea Si tengo el pelo erizado Y que se muestra Y que se muestra Y que se muestra